La biblia roja se puso en la biblia y en fuentes. La biblia roja se puso en la biblia. La biblia roja se puso en la biblia. La biblia roja se puso en la biblia y en fuentes. La biblia roja estaba tan contenta que vio tres volteretas y empezó a saltar entre las flores. No se daba cuenta de que se estaba alejando del cine. La biblia roja se puso en la biblia. Un gran lobo estaba dormido, ocho ruido y se despertó. Apenas dio a cabecera roja, se la miró el bigote y pensó que bien pronto la tendría en la barriga. ¿A dónde va esa niña tan linda, alegre y regordeta? A casa de la abuelita, señor forastero. Pero no encuentro el sendero. El lobo dio una vuelta alrededor de Capelicita. Capelicita roja y le indicó un falso atajo. Y así que él, en poco tiempo, llegó a la casa de la abuela, al otro lado del bosque. La abuela de Capelicita roja era una viejecita enferma que estaba en su cama. Cuando Doc Doc se incorporó fatigosamente para ver quién era. ¿Eres tú, Capelicita roja? Abre, yo estoy en la capa. Abre, yo estoy en la capa. Capelicita roja y le indicó un falso atajo. El lobo entró. Se hizo pequeño, pequeño con Capelicita roja. Se acercó a la cama y en un abrir y cerrar de hojas, se comió a la nieve. Y salís, Mayandita, se deslizó debajo de la sábana a esperar. ¡Mamá! 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 Capelicita roja, como había tenido que cruzar un puente estrecho, y además se había entretenido en el trago, agarrando flores. Llegó mucho más tarde a casa de la abuela. Llamó. Doc, Doc. Pero nadie respondió. Entró y se acercó de puntillas a la cama. Cuando estuvo junto a ella, se asustó de su aspecto. ¡Qué orejas! ¡Qué pelos tienes, abuela! ¡Qué fea eres! El lobo, acabechando resistentes de la antigidad de Capelicita roja, se la comió de un bocado. El lobo, acabechando resistente de la antigua, se lo pasan de la superficie a la piedra. Ay, se ríe ¡Y dispararé velos! Pero, ¿quién roca con tanta fuerza? Seguro que no es la vieja Se acercó silenciosamente a la puerta Le echó una opeada al negro loco Que dormía plácidamente Con el fusil disparó y mató al lobo Pero oyó tres tanes que se protegía de la barriga Agarró el cuchillo y empezó a cortar ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? No me haces cada uno ¡Sí! Si, lo voy a decir que estar atrás de la línea ¡Gracias! Salieron Capencita y Roca y la obra ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! La felicidad fue tan grande que nuestros amigos y los habitantes del bosque los celebraron bailando y jugando al son de la música. Vámonos para atrás. 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 Ahá. Un par de primos mensos. Adiós. Adiós. ¿A dónde vas, hijo? Ya no hay. ¿Ya no hay? ¿Vas por un refresco? No. ¿Con quién vas? ¿Con Luis? ¿Con el chato? Vamos. Al perro. No. Al perro. Al perro. Al perro. Al perro. Al perro. ¡Vamos! ¿Entonces qué? ¡Mondrigollón, aguanta más que un burro! ¡Mondrigollón, aguanta más que un burro! Así, así, hace para allá, Sanso, para que salgas. Dile, ¿qué viste, hijo? Una milala. ¿Una qué? Una milala. Una víbora. ¿Una víbora? Dile, ¿cuáles años tienes a tu tío? Uno. No. No. ¿Tienes uno? Él se quita los calles. ¿Qué es la canción? No, cuando ya tengas seis años. Dile que diga otra cosa. No, acá sí. Dile a tu tío. Sí, pirilí. Sí, sí, pirilí, para grabarte. Dile a Wui, Wui. A eso, a eso. Qué joder. No, sí, pirilí. ¿Eh? Sí, pirilí. Sí, pirilí. Y sopas. Y sopas. Dile cuántos años tienes. Dime cuántos años tienes. ¿Uno? ¿Uno o dos? Dile dos. ¿Dos? Pero con los deditos. Pero con los deditos. Dos. Dos. Eso. Dile de qué color es tu playera, hijo. No. Ya te la sabes. ¿De qué color es? Rojo. Rojo. Y de dos. Otis. Ay, echas los coches. Otis. Los coches. Dile, dile, hijo, víbora a tu tío. ¿Por qué no te oyó? Víbora. Vílala. Eso. Ay, qué bonito. ¿Qué momento dices víbora? ¿Qué es? Este es mío, mi chavo. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué es? Coca. No le descarta coca porque hace mal. Coca. ¿Por qué no le enseñas a decir agua en lugar de coca? Dile, agua simple. Se mete y ve el envase de coca. Víbora. Ya no hay coca. ¿Cómo? ¿Cómo? Víbora. Ya no hay. Víbora. Dílala. Eso. Ahora sí, dile, ¿de qué color es tu playera? Rojo. Eso. Rojo, ¿verdad? Guau. Uno. ¿Eh? Es el ojo. ¿Eh? Ojo. ¿Negro? Rojo. Rojo. Este es rojo. Un rojo. No tarden en apagarse. Cántale, hijo. Cántale a tu tío. Ya se apagó. No te lo. Cántale, Lala, a tu tío. A ver, cántame, Lala. Lala, Lala. Sopas. 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 Tú, sos. Y me llevo un cuchillo para hacer los palcos. Cántale, hijo, papá. No. Oh, ¿ya ves cómo eres? Sí. Sí. No sabes. Ay. Tarán. 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 Divíbora. Divíbora y manda un besito porque se acabó la pila. Y Lala. Ahí está, toma a ver que le están teñando. Mamá. Uno para cada quien, de. Ay, me tocó dos cubetales de agua. Dime, dime cómo lo haces con muñeco. Agua, calma. ¿Cómo va? ¿Iban corriendo? Dijo lo que pasó. Sí, ya. Ya, dile adiós. Dios se apagó. Y depórtense bien. Dime que te vaya bien. Adiós. Adiós. Eso. A ver. Ya. No. No. Entró un tren.